Continuamos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, saludando a cada uno de los que están en sintonía de esta emisora, la cual nos lleva día a día a estar en presencia del Señor. Saludamos a todas las personas en la zona norte del estado Táchira, las personas que nos sintonizan también en la ciudad de Cúcuta, un saludo muy especial también para ellos, los de San Antonio del Táchira, Ureña, Colón, Colóncito, a través de la 95.7 FM y la 101.7 FM en la zona metropolitana. Recordemos que estamos con la novena a la divina misericordia. Vamos a sumergirnos en esa misericordia del Señor para que sea Él a través de esa misericordia que podamos llegar a los pies del Señor. Hoy tenemos, hoy continuamos con el cuarto día, el cuarto día de la misericordia. Recordemos que el domingo es el día central, el día que está estipulado, ¿verdad?, por nuestra iglesia católica, la celebración de la divina misericordia. Entonces, pues nos disponemos ustedes en casa y nosotros aquí continuamos con el cuarto día. Ave María Purísima. Sin pecado original concebido. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuarto día. Hoy tráeme a los paganos y a aquellos que todavía no me conocen. También en ellos pensé en mi amarga pasión y su celo futuro. Consoló mi corazón. Sumérgelos en el océano de mi misericordia. Misericordiosísimo Jesús, luz del mundo entero, acoge en la morada de tu amadísimo corazón a los paganos que aún no te conocen. Que los rayos de tu gracia los iluminen para que también ellos, unidos a nosotros, glorifiquen los prodigios de tu misericordia. No los dejes salir de la morada de tu compasivo corazón. La luz de tu amor ilumine las tinieblas de las almas. Haz que ellas te conozcan y glorifiquen con nosotros tu misericordia. Padre eterno, mira con ojos de misericordia a las almas de los paganos y de cuantos aún no te conocen, pero que están encerrados en el piadosísimo corazón de Jesús. Atráelos a la luz del evangelio. Estas almas no saben qué inmensa dicha es amarte. Haz que también ellos glorifiquen la generosidad de tu misericordia por los siglos de los siglos. Amén. Iniciamos entonces la coronilla diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció y fue sepultado desde allí y descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Oración Falleciste, Jesús, pero el manantial de la vida brotó para las almas y se abrió el océano de tu infinita misericordia para el mundo entero. Oh, fuente de vida insondable, misericordia de Dios, envuelve el mundo entero y viértete sobre nosotros. Amén. Colocamos las intenciones de cada uno de ustedes. Allí ustedes, en casita, todas las intenciones las vamos a colocar para sumergirlas en la misericordia del Señor. Y vamos a colocar las que tenemos por aquí. Entonces vamos a unir todas esas intenciones para comenzar lo que ya es la novena, la coronilla de la divina misericordia. Por la salud mundial, por el fin de la pandemia, por todos los enfermos del COVID-19 y otras enfermedades, por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos y seminaristas, por todas las almas benditas, las más olvidadas y por las que están partiendo en estos momentos al encuentro del Señor. Por la paz de Venezuela y del mundo entero. Por la defensa de la familia y la vida, no al aborto y a la eutanasia. Por Radio Natividad, quienes la crearon para que el Señor los inunde en el océano de su misericordia e ilumine en sus nuevos proyectos, por sus trabajadores y servidores. Amén. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de tu misericordia para nosotros, Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En expiación, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de tu misericordia para nosotros, Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de tu misericordia para nosotros, Jesús yo confío en ti, Jesús yo confío en ti, Jesús yo confío en ti. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En expiación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de tu misericordia para nosotros, Jesús yo confío en ti, Jesús yo confío en ti, Jesús yo confío en ti. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En expiación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de tu misericordia para nosotros, Jesús yo confío en ti, Jesús yo confío en ti, Jesús yo confío en ti. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Saludamos a la Santísima Virgen con una salve. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, santa madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Letanías de la divina misericordia. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Misericordia Divina, supremo atributo de Dios. En ti confiamos. Misericordia Divina, insondable amor del Santificador. En ti confiamos. Misericordia Divina, misterio incomprensible de la Santa Trinidad. En ti confiamos. Misericordia Divina, expresión del máximo poder de Dios. En ti confiamos. Misericordia Divina, en la creación de los espíritus celestiales. En ti confiamos. Misericordia Divina, que de la nada nos llamó a la existencia. En ti confiamos. Misericordia Divina, que abarca todo el universo. En ti confiamos. Misericordia Divina, que nos otorga la vida inmortal. En ti confiamos. Misericordia Divina, que nos protege de los castigos merecidos. En ti confiamos. Misericordia Divina, que nos rescata de la miseria del pecado. En ti confiamos. Misericordia Divina, que nos justifica en la palabra encarnada. En ti confiamos. Misericordia Divina, que emana de las llagas de Cristo. En ti confiamos. Misericordia Divina, que brota del sacratísimo corazón de Jesús. En ti confiamos. Misericordia Divina, que nos da a la Santísima Virgen María como Madre de la Misericordia. En ti confiamos. Misericordia Divina, en la revelación de los misterios de Dios. En ti confiamos. Misericordia Divina, en la institución de los santos sacramentos. Misericordia Divina, ante todo en el sacramento del bautismo y la penitencia. Misericordia Divina, en el sacramento del altar y el sacerdocio. Misericordia Divina, en llamarnos a la santa fe. en ti confiamos, misericordia divina en la conversión de los pecadores, en ti confiamos, misericordia divina en la santificación de los justos, en ti confiamos, misericordia divina en el perfeccionamiento de los piadosos, en ti confiamos, misericordia divina fuente para los enfermos y los que sufren, en ti confiamos, misericordia divina consuelo para los corazones desangustiado. En ti confiamos. Misericordia divina esperanza de las almas desesperadas. En ti confiamos. Misericordia divina que acompaña a todos siempre en todas partes. En ti confiamos. Misericordia divina que nos adelanta con gracia. En ti confiamos. Misericordia divina paz de los agonizantes. En ti confiamos. Misericordia divina gozo celestial de las almas salvadas. En ti confiamos misericordia divina frescor y alivio para las almas del purgatorio en ti confiamos misericordia divina corona de todos los santos en ti confiamos misericordia divina inagotable fuente de milagros en ti confiamos cordero de dios que has mostrado la mayor misericordia en la redención del mundo en la cruz perdónanos señor cordero de dios que te ofreces misericordiosamente por nosotros en cada santa misa escúchanos señor cordero de dios que por la insondable misericordia quitas nuestros pecados ten piedad de nosotros dios eterno cuya misericordia es infinita y en quien los tesoros de la compasión son inagotable míranos bondadosamente y aumentanos tu misericordia en fin de que en los momentos difíciles ni desesperemos ni nos desalentemos sino que con la máxima confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia misma amén bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un dios se recrea en tan graciosa a ti celestial princesa oh virgen sagrada maría yo te ofrezco noche y día alma vida y corazón mírame con compasión no nos dejes madre mía y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén ave maría purísima sin pecado original concebida muchísimas gracias queridos oyentes por estar allí en sintonía de radio natividad y en el cuarto día de la coronilla la divina misericordia continuamos mañana a la misma hora a las seis de la tarde el santo rosario y luego el quinto día de la de la coronilla la divina misericordia nos preparamos para la santa eucaristía en breve momento dios les bendiga y que tengan una feliz y santa noche bendecida noche para todos todos los leaves i i i i Gracias.